Yo mi bien no puede ser después de tres Si he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarme un trado a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé ver en él, has de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Aquel galán que le quiere entrar tendrá que pasar sobre mi persona Y bien lo sabes que sigo siendo el rey, mi hija Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, has de saber que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Aquel galán que le quiere entrar tendrá que pasar sobre mi persona ¡Váritu, déjame! ¡Váritu, déjame!